Se que nunca te van a querer, igual que el amor que te tenía no es normal Ojalá que tengas mucha suerte con tu nuevo amor Ojalá que seas feliz por un error, te deseo lo mejor Se que van a preguntarte qué pasó, y les vas a contestar que no soy yo La persona que soñabas porque él va a estar ahí, escuchando qué vas a decir de mí, de mí Y cuando lo beses, con los ojos abiertos te darás cuenta que Todos los momentos que vivimos seguirán apareciendo en tus recuerdos, en tus recuerdos Seremos siempre el uno para el otro, aunque sonrías y digas que no es cierto Yo soy tu vida, la persona a tu medida, aunque no quieras o no puedas Regresar a mi lado todavía Y cuando lo beses, con los ojos abiertos te darás cuenta que Todos los momentos que vivimos seguirán apareciendo en tus recuerdos, en tus recuerdos Seremos siempre el uno para el otro, aunque sonrías y digas que no es cierto Yo soy tu vida, la persona a tu medida, aunque no quieras o no puedas Regresar a mi lado todavía Aunque no quieras, aunque no quieras regresar todavía Yo sí quisiera regresar todavía Sé que nunca te van a querer igual